Alexis Emery, bueno, del INAV Pro Cerrito, ya estamos preparándonos para comenzar un año de actividades, bueno, con las chicas, con los chicos de nuestra localidad, y esto que el INAV Pro ofrece para el nivel primario. Sí. Hola Sergio, buen día, ¿cómo te va? A la audiencia también. Sí, era comentarle más que nada que arrancamos este año con la clase de apoyo de Educando el Movimiento, que es el programa brindado por el Instituto Decario, que consiste en clase de apoyo básicamente, como decís vos, y bueno, para generar un lugar interactivo entre el Instituto de los Estudiantes y los profes. Bueno, estas clases son totalmente gratuitas, así que pueden inscribirse todos, o sea, van de chicos de 6 a 13 años, desde la primaria y secundaria, y bueno, estas son dictadas por estudiantes de profesorado, educación primaria, profesor de lengua, matemática, pueden ser los chicos, y bueno, también es importante reconocer que este programa está reconocido por el Consejo de Educación, que lo declaró de interés educativo, así que a los profes a fin de año se entregan un certificado, todo, que les puede servir para su futuro, para su formación profesional. Bueno, sería eso más que nada el programa. Después, bueno, como te decía, va de chicos de 6 a 13 años, totalmente gratuito, tienen que ir a asistir el día de inscripciones con el DNI, donde las chicas le van a hacer la inscripción, y bueno, van a estar asegurados estos chicos, va a haber un seguro, por eso le van a tomar unos datos, y bueno, los lugares van a ser los lunes en el sindicato Soujen, de 4 a 6, y los jueves va a ser acá en la Plaza de las Coloñas, en el Salón Cultural, en la Terrecito Pelotino, de 10 a 12 horas, sería eso más que nada. ¿Arrancados el lunes en el sindicato municipal a primera instancia? Ajá, el lunes va a ser, como te digo, en el sindicato municipal, ubicado en Calle Libertad, 153 creo que era el número, de 4 a 6, y los jueves de 10 a 12 acá en el Salón Cultural, en la Terrecito. Bien, además de clase de apoyo, se realizan otras actividades recreativas, bueno, que los chicos disfrutan y aprecian mucho, ¿no? La idea es que se genere un lugar de contención, donde además de aprender, puedan compartir los chicos, comparten una merienda, alguna, o sea, ponerle que estudian una hora y la otra sea en alguna actividad recreativa, y bueno, la fundamental es, como te digo, aprender y transformarle, o brindarle valores de respeto, solidaridad, compromiso, entre otros. Sería yo. ¿Quiénes serán las docentes, las estudiantes avanzadas de este año? Bueno, nos va a acompañar Milena Jacob, que ella estuvo los años anteriores, que anduvo muy bien, y Rocío Simandi, que se incorpora este año, así que para ella va a ser la primera experiencia, y bueno, le va a servir para su futuro y seguir formándose como profesional, ¿no? Bueno, de las experiencias anteriores de esto, ¿han sido positivas? Por lo menos yo he charlado con ellas, han terminado muy conformes, han logrado objetivos muy interesantes. Sí, sí, los años anteriores no fue muy bien, bueno, yo estoy desde el año pasado, no, durante todo el año muy bien, no tuvimos ningún tipo de problema, fue desde abril hasta noviembre, se va a esta clase de apoyo, y bueno, y al final del año hacemos una actividad recreativa, que el año pasado se hizo en Seguí, que ahí vamos con las profes, y con todos los chicos del Educando, y vamos y hacemos juegos, actividad recreativa, y participan de sauteos, etc., donde son formados por el becario. Arrancamos entonces este lunes en el Suboyen, a partir de las 16 horas. Ah, de 16 a 18, dos horas, y el jueves en el Salón Cultural, de Mirna Teresita Perotino, de 4 a... no, perdón, de 10 a 12. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito, asisten con el DNI de los chicos, y bueno, y ahí le tomo los datos para la inscripción. Arrancí, que tengas un buen año con este Educando Movimiento, tanto vos como las chicas, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Sergio, y saludos a todos.